Tengo el sol, tengo el sol, tengo el sol, soy el sol, yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente Vaya amor es mi inocente, desde siempre por mi vida, no hay dolor que más me duela Dejándome al escondería, soy el sol, yo soy el mar Tengo el sol, tengo el sol, yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente Yo soy el canto de mi gente Yo soy la cumbia, soy el canto de mi gente Yo soy la cumbia, tengo el sol, yo soy el canto de mi gente